Hablo de las m είas cuando los colombianasINS Comunicación es de $100,000 2, 3, vamos a los malos puedan pa allá Oye, oye Yo creo que esto es lo que son Yo creo que esto son Jejejejejejejeje Es el tío, es el tío Inclusión de la maquilera Gracias por ver el video. 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 Te quiero se dice... y la gente que nos visita de North Carolina... a los callos cochinos. Hola, mucho gusto. Y la cerveza... salvavidas... y la cerveza... y la cerveza... es delicioso. y la cerveza... 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 Aquí hay un lugar donde se puede rentar a kayak y hay una casa sobre el que se puede rentar. Pero la electricidad viene de la solar o la generación y no hay agua de agua. En el Cayoscochino Smaa, creo que es la gran isla. Es Honduras por ahí. Este cabin puede rentar por $100 a día. Tengo que ir a la boda. Tengo que ir a la boda. Tengo que ir a la boda.